Esta práctica consiste en eliminar todos los hijos que están por debajo de la primera y segunda corona. El hijo profundo genera problemas en embaconamiento y generalmente tienen un desempeño en producción inferior a hijos de primera corona. El tip bananero para eliminación del hijo profundo es que debemos hacerlo con una frecuencia no mayor de 4 a 6 semanas y debemos escoger plantas que estén con las 3 secuencias en ellas, es decir, que tengamos madre, hijo y nietos. Si escogemos plantas que estén con racimos próximos a la cosecha o que estén cosechados, vamos a generar un atraso en el número de racimos por hectárea año y en ese sentido perjudicamos el rendimiento a la larga.